Si me aviso 5 estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene compes Eh, dos de tetrabrick Una jarra y picándome el rick Andamos con el visa en la villa, el tintín Gracias por ver el video